Hoy en Empresarios del Campo, desde Cibate, departamento de Cundinamarca, 3200 metros sobre el nivel del mar, en la finca Las Marías. Estamos acá gracias a la invitación que nos hizo la empresa Más Campo. Bueno, para empresarios del campo siempre es un gusto poder conocer nuevas ganaderías. Hoy estamos en el municipio de Cibate, estamos con don Pedro Zárate, en la ganadería Las Marías. Gracias por estar en Empresarios del Campo, don Pedro, y cuéntenos a qué nos dedicamos acá en El Marío. Sí, muy buenos días, gracias a ustedes por la visita. Esta es una ganadería en leche, especializados en producción de leche. Trabajamos pues el tema de las razas Holsten y Cruces con parjoles, pierjoles, ganado pardo y ganado jersey. Buscamos tener pues una muy buena mezcla en la producción de la leche para el tema de los sólidos. Bueno, perfecto. ¿Qué promedio se está manejando ustedes acá? Tenemos unos promedios 20, 21 litros de promedio. Tenemos dividido en dos atos. Sí. El lato 1, que es el que se maneja con todos los animales en el primer tercio de lactancia, y luego ya los animales que salen cargados, confirmados para secar, van a otro ato a finalizar allá para el tema de su casa. ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar nos encontramos? Lo que hemos revisado, estamos sobre los, tal vez, 200, 230 metros de altura sobre el nivel del mar. O sea, esto ya es páramo como táramo. Entonces acá se necesitan vacas de muy buena adaptabilidad a la altura para poder desarrollar y tener unos promedios que son muy buenos en este momento. Hay que buscar, pues, animales de muy buena fortaleza. Sí. Hemos venido, el tema de las mezclas, el cruce de las razas en contra de los vigores indígenas, el vigore indígena, que nos permite, pues, llevar a esa fortaleza. Además, buscamos hoy en día, pues, animales más pequeños, una mejor conformación por el tema de que también son terrenos muy ondulados. Entonces, para que los animales tengan un buen desplazamiento. El tema del yerjol y el parjol nos ha funcionado muy bien en ese sentido. Nosotros antes de iniciar esta entrevista tuvimos la posibilidad de sentarnos y conversar mucho sobre el tema ganadero. Y me causó muchísima curiosidad lo que usted dice, que usted desde pequeño siempre ha sido un observador y que el estar observando ha podido tomar esa información para tomar decisiones dentro del ato. ¿Cómo qué clase de información usted ha podido captar mirando a sus animales? Bueno, cuando empecé, el trabajo lo empezó mi papá hace muchos años, hace más de 50 años él empezó con el tema de la ganadía, en esa época se manejaban, pues, otras razas, algo de normandos, algunos criollos, y empezaron a hacer algunos procesos de mejoramiento genético, no fuimos solo hacia la raza Holcett, entonces se llamaban animales muy grandes. La mirada es que bregaban mucho en su desplazamiento, el tema de poder mantener esos animales, llenar esos animales, pues, era un poco complicado. Y por la altura en la que nos encontramos, el tema de las razas puras y más de las razas holcuras, sufrían un poco más. Entonces nos dimos cuenta, revisando, que el tema del cruce nos permite darle una mayor longevidad a los animales y un mayor proceso de adaptabilidad. Lo otro que mirábamos en el tema de los putreros, mayor capacidad de animales, en el tema de animales un poco más pequeños. Y, pues, el tema de producción son muy, muy similares. No es decir que las vacas Holcett produzcan más que la llena, pues, eso va también en el tema de alimentación. ¿Qué se busca aquí o qué se ha hecho, qué trabajo se ha hecho también para poder mantener los animales en estos procesos y que permanezcan en buenas condiciones? Nosotros tenemos pastos, papas, silos, henos, muy buenos concentrados. Y el tema de la crianza de los animales. Nosotros mismos hacemos los animales para los ricanos y compras animales de afro, todos se hacen aquí en el tiempo de la vida. Máscampo fue la empresa que nos trajo a conocer a las marías. ¿Qué producto es el que insignia que usted está manejando y que le ha traído buen resultado? Bueno, con Máscampo nosotros entramos a trabajar el parche de estroteca. ¿Qué hemos visto con este parche? El trabajo de campo de las personas encargadas en inseminación tenía que estar muy pendiente de los animales en qué momento empezaba su proceso de presentar el celo. Era un poco dispendioso. No todas las personas tienen la capacitación y la preparación y la pericia para estar muy pendiente y definir bien. Entonces, entramos a mirar este producto y lo que nos permite es que desde ciertas distancias o desde cualquier punto, uno va analizando el proceso del parche. Él se va cambiando su tonalidad a medida que empieza el proceso de celo del animal porque cuando hacen la monta, va raspando. Ya cuando el parche está completamente de otro tono, el cambio, este creo que es para color morado, cuando está completamente, ya el animal está listo para el proceso de inseminación. Entonces, ya no es que la persona esté tan especializada en el tema de ver el celo, sino que desde cualquier persona, digamos, mire, tal animal está en celo o tiene el parche marcado. Y el otro tema era de pronto a veces poder visibilizar el número del animal. ¿Cuál animal? Ah, no, no, es que no le vi el número. El animal que tiene el parche marcado. En ese trabajo de campo un poco sencillo, pero que ha dado un resultado. Bueno, Leila, ¿cuál ha sido la historia más campos? Bueno, Más Campos nace en el 2018, después de pasar como muchas eventualidades profesionales. Ya digo, bueno, hay que crear algo que sean las necesidades que tienen los veterinarios en el día a día y que se encuentren con el stock. Muchas dificultades se presentan muchas veces porque no hay el stock de productos. Entonces, y de las entregas igual, que todo sea como ágil y rápido y en el tiempo. Entonces, a raíz igual que ya nos conocían, en el proceso profesional, nace la empresa y empezamos a trabajar de lleno con profesionales que ya nos conocen y con muchos clientes que han venido del voz a voz ayudándonos en el crecimiento durante estos cinco años. ¿Podemos hablar de cuáles son los productos estrella que ustedes manejan? Bueno, nosotros tenemos un fuerte en líneas, estamos muy posicionados con la parte de bovinos en reproducción tanto en inseminación artificial y transferencia de embriones y con productos para aspiración folicular. Es como nuestro más fuerte en la parte de bovinos. Perfecto. ¿Cuáles son esos productos? Tenemos ecógrafos, tenemos el parche de Stratec que ayuda mucho a las ganaderías con los días abiertos para sus vacas que entran en estas partidas de días abiertos. Tenemos las fundas de transferencia que muchas portadas tenían para todo lo que hacen transferencia en el país, que es algo que hay un boom. Y tenemos este producto. Tenemos para andrología, los equipos de andrología, y un fuerte que tenemos que es el Iceberg, que es un software que ayuda a la evaluación del semen pronto, rápido, es muy eficiente y es una herramienta que ayuda a que sea más veloz la práctica del veterinario en campo. Bueno, más campo, ¿cuál es el futuro? Bueno, siempre estar avanzando con la tecnología que se encuentra en el mercado. Ya tenemos diferentes equipos que se adaptan a la necesidad y a la portabilidad y que sea rápido y eficiente. Entonces, tenemos diferentes equipos que se adaptan a los presupuestos, pero también que sean asequibles. Tenemos diferentes líneas también de préstamo, con el banco agrario, con la agricápita, que se adaptan a las necesidades del profesional. Para la ganadería. Para la ganadería, sí. ¿Cuál es el futuro? Estar a la vanguardia con los equipos y los productos e insumos que se encuentran en el mercado. Bueno, para ustedes, ¿qué representan estas ganaderías como las que nos encontramos aquí, las marías, que utilizan sus productos y que hablen también de ellos? Bueno, estar dentro de una de las fincas grandes que tiene Sivate es importante porque esto nos ayuda a que sean visibles los productos que manejamos. Porque ayuda la rentabilidad, obviamente, del ganadero a que sus vacas mejoren y se reduzcan sus días abiertos. En este caso, que ellos utilizan bastante el Estrotec. Y el voz a voz que se puede encontrar con el que está alrededor. Entonces, dice, ah, mire, este funciona. Entonces, pues es otro cliente que ayuda a que sea más visible el producto que nosotros manejamos, obviamente, y que ellos vean que sí funciona en cambio. Bueno, nos encontramos con Paola Rodríguez, ella es sototecnista que trabaja en el área de reproducción bovina. Adicionalmente, tiene una empresa que se llama RIG y trabaja en parcería con Mascampo, Paola de Munoz. Hola, Freddy, gracias. Bueno, cuéntame, ¿cómo es el trabajo que ven realizando con Mascampo? Bueno, con Mascampo hace cerca de dos años tenemos una relación comercial y laboral. Digamos que inicialmente, pues todos los equipos que nosotros utilizamos para el desarrollo de nuestras actividades, el ecógrafo, electroeyaculador, vagina artificial y una serie de consumibles que se utilizan en el día a día del desarrollo de nuestro trabajo, pues son adquiridos con Mascampo. Inicialmente, pues nos conocimos con Leila de una manera de amistad y hubo la oportunidad de que nosotros como profesionales y como empresa prestáramos servicios a Mascampo en la entrega de algunos equipos, capacitaciones, charlas, sobre todo en la parte técnica, pero eventualmente también en la parte comercial. ¿Qué hace la diferencia de los productos de Mascampo? Los productos de Mascampo, pues porque son de las mejores marcas que puede conseguir uno en el mercado. Tienen ellos la representación a nivel nacional, tienen garantía, son equipos de excelente calidad, igualmente los consumibles. Bueno, y tú como profesional, ¿qué beneficios te ha traído la utilización de estos productos? Los beneficios que podemos tener nosotros como empresa con el uso de estos equipos es que tenemos, digamos, asistencia. Si llega a haber algún fallo en algún equipo, se cuenta con los ingenieros que pueden ayudar a resolver. Adicionalmente, pues tenemos garantía cuando necesitamos los consumibles. No debemos esperar, digamos, a que llegue una importación, sino que se hace el pedido inmediatamente al cabo de uno o máximo dos días. Tenemos disponibilidad de los consumibles que necesitamos. Bueno, ahora nos acompaña Juan Sebastián Quintero, él trabaja también para Mascampo, es odotecnista, y nos va a hablar sobre el trabajo muy importante que tiene que realizar con la capacitación de los equipos y la entrega de ellos. Hola Sebastián, ¿pueden hacernos un poco más sobre esto? Freddy, buen día. Les cuento, bueno, Mascampo, aparte de vender los equipos, también nos encargamos por parte de mi, como representante técnico comercial ejecutivo de la empresa Mascampo, en una parte de vender el equipo y la otra asesorar y capacitar al cliente de la máquina que se está llevando, ¿sí? Cómo la va a llevar al campo, cómo la va a llevar a trabajar. Y cómo la va a utilizar, ¿qué más? Cómo la va a utilizar, es importante, sí. También el proceso que va a realizar, ¿no? Porque aparte hay varios procesos y cada proceso lleva un equipo, digámoslo así, específico con las herramientas y la calidad que le va a brindar ese equipo. Bueno, perfecto. Otra de las cosas que ustedes manejan como tal es los drones, ¿qué están haciendo con ellos? También, estamos haciendo un análisis digital de praderas que nos permite identificar la calidad proteica basada en la energía que brinda, digamos, un forraje, ¿sí? Porque no solo es poner una vaca por ponerla a comer, sino también identificar la calidad de proteína que está consumiendo el animal. Para sí mismo, pues, verlo expresado en ganancia de peso o en litros de leche de vida. Bueno, usted ya ha metido en el campo y hablando con los ganaderos, ¿cómo está hoy por hoy la ganadería en Colombia y qué futuro tiene con respecto a todos esos equipos de tecnología de punta? Es muy importante porque nosotros como profesionales debemos, uno, capacitarnos sobre las nuevas biotecnologías que están llegando al país y al mundo. Que esto nos va a permitir, digamos, avanzar y asimismo ganar, ¿no? Que sea rentable para nosotros, uno, aplicar esas biotecnologías y dos, tener ganancias. Un mensaje para todos los profesionales del campo. Luis, gracias por la invitación. Es principalmente invitarlos a que nos sigan a las redes sociales de Más Campo. Confíen en Más Campo, tenemos excelentes precios, excelente atención y para servirles también como profesionales. Esto es Empresarios del Campo.